The Moonlight Girl 86 Chicos y chicas, estamos cerca al gran final Y el capítulo que se llama ¿Con quién queda la princesa? Tiene dos partes Esta es la parte 1 El trayecto hacia New York A Candy se le hizo interminable Tedioso Lapso en el que pudo llegar a comprobar Más que nunca que la espera e incertidumbre Respecto a la confirmación de un problema Es más mortificante que la misma dificultad en sí De confirmar que fuera real aquella escandalosa noticia De la que en todas las secciones de espectáculos de los periódicos trataban No sabía a totalidad qué iba a hacer Es más, todavía no lograba siquiera formular una idea concreta en su mente Sobre qué decirle a Terry cuando lo viera cara a cara Tan impactada como se encontraba respecto al asunto Aún cuando su infalible intuición Desde un principio le advirtiera que Perteneciendo ahora a él A ese mundo Algo por el estilo en cualquier momento podía suceder Con todo, la posible situación le resultaba tan dura Que por ratos lo único que le daban ganas Era de bajarse en la siguiente estación Y tomar el tren de regreso a Chicago Alejándose de él de por vida Sin darle o pedirle explicaciones Fue de tal forma Que en lo poco Que logró dormir Pesadillas Sentimentales Respecto al problema Comenzaron a quejarla Rescatando únicamente de esos extraños sueños En que En la mayoría ganaba Susana Marlowe Quedándose con Terry Quitándoselo De modo descarado Y sin ninguna consideración Uno en el que al final Para Confortarla De su desdicha Apareciera por ella Anthony Contra las primeras luces del amanecer Tal como en la última ocasión que lo viera Y le permitía que una vez más Se refugiara en sus brazos Lugar Donde sabía Se sentiría segura siempre Es suficiente Karen Puedes dejar de fingir que te afecta Pero si no ha dicho nada Pues lo das a notar Una peculiar discusión entre dos jóvenes Que se habían prometido ser amigos En las buenas y en las malas Se suscitaba en la parte baja De la escalera principal Que conducía al auditorio del teatro Strandford Luego de que el Maurice Coleman De no muy buen humor Descendiera rumbo a su domicilio Una vez terminado una reunión Esa tarde con los dirigentes Y la chica de Florida Aun sabiendo que estaba enojado Con ella Se empeñaba en seguirlo Anda Dime en mi cara que no te alegras De que la hayan destituido de su papel Contraría del muchacho Contraatacó No voy a negarlo Trabajé muy duro Para conseguir este personaje Y he sido Una recompensa Muy grande He sido recompensada Enfrentó ella Su alusión sin vacilar Por fin se me hizo justicia La producción Vio en mi a alguien Realmente capaz De interpretar a Julieta Por encima del Apadrinamiento de Susana Así que ¿Te guste o no oírlo? No puedo dejar de sentirme feliz Me pediste que fuera sincera Y lo he sido Tal como siempre Desde que te conozco Y de eso ya hace muchos años Al concluir Le recordó Mientras lo observaba Con algo de resentimiento Y él en respuesta Tuvo que bajar la mirada No pudiendo objetar Sobre aquello último Y por ende Porque te conozco tan bien Desde que éramos niños Me atrevo a opinar Que te encuentras En realidad No solo enojado conmigo Sino debido a algo más Acercándose despacio Entonces a él En actitud más pasiva Y cariñosa La chica castaña Añadió Se trata de ella No es así No es cierto Si quieres Puedes hablarlo conmigo Él sopesó sus palabras Previo a contestar Susana y Terry Tuvieron ayer Una reunión en el hospital Me enteré Por algunas enfermeras Que le dieron luego salir A él Sosegado Entiendes lo que esto Quiere decir, ¿verdad? A partir de ahora No tengo ninguna oportunidad Con pesadumbre confeso Y sabes que es lo peor Que no puedo terminar De odiar a Terry Porque ha demostrado Ser mi amigo Y porque además Me cae bien Karen condolida Mientras lo escuchaba Con atención Le sobó el brazo Intentando reconfortarlo Sé que ella Merece estar con él Porque lo ama Y francamente también Porque merece Tener a alguien A su altura A su lado Que sepa defenderla Y proporcionarle Un brillante futuro Maurice despachado Él estaba despechado Continuó No digas más Karen Le interrumpió En esos instantes Para enseguida Abrazarlo No te menosprecies Le pidió Él de tal modo Aún Medio de su aflicción Interior Se sintió extrañado Por su actitud ¿Por qué te importa Tanto esto? Mi sufrir Cuestionó Karen De tal manera Levantó la cabeza De su hombro Para con valor Mirarlo a los ojos Comprendiendo Que había llegado A la oportunidad De declarar Algo que había Guardado Por mucho tiempo Quizás Porque Me importas Porque me importas Mucho Qué tonto Que no te hayas Dado cuenta Soltó Impresionándolo Y luego Con un alivio Mayor a sus nervios Por al fin Haberlo hecho Sonrió Lo segundo Que hizo Candy al llegar A New York Después de dejar Su equipaje En el hotel Que se Con anticipación Terry le recomendara Hospedarse Fue a ir a buscarlo A este Al teatro Stratford En su urgente Necesidad de respuestas Una vez allí Con su natural Intrepidez No le resultó Muy difícil Colarse por la puerta Trasera del inmueble Al ver que La entrada principal Estaba cerrada Y que A eso De las cinco De la tarde Todavía se encontrará Saliendo personal Le facilitó En parte El acceso Puesto que Quienes la vieron Dentro Suponiendo Que era conocida De alguien A quien esperaba No le objetaron Nada O tampoco Escatimaron En ofrecerse A brindarle ayuda Para Direccionarla Grandchester Creo que Hoy día No vino O tiene libre Uno de esos Asistentes Que amablemente Le preguntara A quien Buscara Le contó Gracias Respondió Candy En medio De una Desesperanza Que se le Incrementaba Con el pasar De los minutos Y que terminó Por casi Ofuscarla Después Cuando Entre los Que todavía Quedaban El teatro Comenzó A esparcirse El rumor De que Estaba Allí Por Terry Provocando Que todos Comenzaron A observarlo Con curiosidad O con cierta Lástima Escondida Por hecho Prefiriendo Prefiriendo Evitar Sentirse Peor Se le Cruzó Por la Mente Durante Unos Instantes Retirarse Y Volver A la Mañana Siguiente Considerando Que un Buen Descanso Contribuiría A calmarle Un poco Y permitirle Pensar Y conducirse Con mayor Claridad Solo Que Antes De hacerlo Quiso Pasar Al Tocador A lavarse El torso Para intentar Suprimir Sus ganas De llorar Creyendo También Que la Frescura Del agua Contra Su piel Podría Relajarle Entonces En algo No contaba Que El toparse Sin creer Con una Conversación En la Que Escuchara Mencionar El nombre De su Novio Le impediría Proseguir En su Camino Al saciar De pronto Sus ansias De conocer La verdad Y despejar Todas Sus dudas Señora Marlow Por favor Entienda Que no Podemos Hacer Lo que Nos Pide Sería Perjudicial Para la Compañía Y para Lanzamiento De la Obra En Si que Se desvele El problema Que tuvimos Con las Dominarias Si Decimos A la Prensa Que Todo El rumor Se debió A un Accidente Laboral Estos Querrán Saber De qué Índole Y con Probabilidad La Competencia Se aprovechará Luego De ello Tergiversándolo Y Agraviándolo Y como Resultado Aquello Terminará Por mermarnos Asistentes Al espectáculo Oculta Detrás De una Pared Junto A la Puerta De otra Galería Luego De oír Sonar También El apellido Marlow Candy Guardió Aguardo Queriendo Conocer La totalidad Sobre Lo que Trataran Y con Cuidado De no Ser Vista Asomando Apenas La Cabeza Por el Umbral Observó A los Que Interactuaban Un Caballero Alto De Barba Oscura Que Por la Manera En la Que Se Expresaba Intuyó Que Podía Tratarse De Uno De Los Dirigentes Y Una Señora Delgada De Apariencia Refinada Y Esnope Que No Lucía Ni En Actitud Ni En Semblante Muy Gentil Que Pues A mí Lo Único Que Me Interesa Es El Futuro De Mi Hija Y A Ustedes Debería Importarles También Puesto Que Es Y Reconoció Por los Críticos Su Principal Estrella Quien Volverá Con Fuerzas Renovadas Al Superar Este Mal Momento Que Atraviesa Además Estoy Segura Que La Mayor De Esas Entradas Anticipadas Que Se Vendieron Fueron Debido A Mi Susi Deberían Por lo Tanto Estar Agradecidos La Mujer Con Notorio Coraje En Su Voz Manifestó Se Han Beneficiado Con Su Fama Todos Sus Se Incluyendo A Ese Rufián Inglés Que Le Desgració Que Por supuesto No Tendría La Misma Notoriedad De La Que Ahora Goza Si No Fuera Porque Lo Relacionaron Desde Un Principio Con Ella Candy No Podía Creer Lo En Su Corazón Todos Están En Deuda Con Mi Hija Y No Voy A Permitir Y Que Se Queden Sin Responder Exaltada La Mujer Por último Vocífero Por favor Señora Marlow Le Ruego Que Conserve La Calma Esto Es Un Asunto Que No Le Debe Concernir A Nadie Más Que A Nosotros Y Que Si Lo Sabemos Manejar La Gente Lo Olvidará Pronto Prefirió El Hombre Intentando Mantener El Sigilo Sin Embargo Con Ello No Consiguió Que Las Aguas Turbulentas Se Serenaran No Me Venga Ahora Con Eso Señor Hathaway Lo Mismo Nos Dijo A Mi Y Mi Familia En El Hospital Para Hacer Que Confiéramos En La Ética Del Personal Médico Y Al Final Si El Chisme No Salió De Su Boca Fue Porque Hasta Las Paredes Tuvieron Oídos La Mujer Ya Notoriamente Cansada De La Situación Protestó De Acuerdo Haciendo De Un Lado Todo Esto Mi Estimada Dama Estoy Convencido De Que Un Hombre De La Profunda Amistad Que Tuvimos Con Su Finado Esposo Nuestro Colega Y De Las Buenas Relaciones Que Hemos Mantenido Durante Tantos Años Con Usted Y Condescendiente Y Sin Perder Los Estribos Negoció El Señor Hathaway Logrando Que Con El Tono De La Plática A Partir De Allí Bajara De Nivel Algo Que Le Dio A Entender A Candy Que Llegando El Tema Del Dinero La Señora Marlow Lo Estaba Considerando Y En Especial Que Les Puede Ayud A Futuro Con La Nueva Condición De Susana Sea Que Terrence Acepte El Compromiso O No Entonces Para Su Pesar Lo Escuchó Añadir Al Señor Hathaway No Me Importa Si Usted Como Hombre No Se Encuentra De Su Parte Él Tendrá Que Comprometerse No Le Queda Otra Opción Implacable En Su Respuesta La Señora Marlow Determinó Con Aquello Candy No Necesito Saber Nada Más Alcanzando A Confirmar Sus Peores Temores Que No Había Salida Para El Túnel De Oscuridad Por Donde Se Había Perdido En Algún Momento Su Romance Con El Legendario Rebelde Del Colegio San Pablo Terrence Había Desgraciado Susana Como La Madre De Ella Lo Mencionara Y Debía Asumir Su Responsabilidad Bien Entonces No Se Diga Más La Compañía Cubrirá La Cantidad Acordada Y Además Nos Haremos Cargo De La Cuenta Del Hospital Central De Susana Hasta Que La Dende Alta Concreto El Productor En El Fondo Aliviado De Haber Conseguido Apaciguar A La Impulsiva Mujer De Quien En Vida Fuera Uno De Sus Grandes Amigos Salvando Así La Empresa De Que Pudiera Entablarles Alguna Demanda Y Suscitar Otro Escándalo De Mayores Proporciones Para Su Sorpresa De Repente Se Escucharon Resonar Por El Piso De Madera De La Galería Contigua Unos Apresurados Zapatos De Tacón Con Algo Que De Inmediato Le Dio Entender Que El Supuesto Diálogo Privado Que Acababa De Concluir En Realidad No Había Sido Del Tono Concreto Y Para Cuando Juntó A Su Receptora Igual De Asombrada Se Asomaron Abrigo Rojo Correr Hacia La Salida Sin Detenerse A Pensar En Que Sucediera Al Llegar Candy Tomando Un Taxi Se Dirigió Hacia El Hospital Central Donde Ahora Sabía Que Se Encontraba Susana Queriendo Por Último Tan Solo Saber De Su Pro Boca Cómo Iban Las Cosas Entre Ella Y Terry En Realidad Necesitaba Hablar Con Ella Antes De Encararlo A La Recepción Por Ella Y De Su Desesperación Por Obtener La Información Que Requería Cuando La Notificaron Que Por Ende De La Familia No Se Permitían Visitas Sin Vacilar Ni Recapacitar Al Respecto Mintió Diciendo Que Era Una De Sus Mejores Amigas Y Como Nunca Le Importó A Esas Alturas El Tener Que Recurrir Al Soborno De Darse Al Caso Con Suerte Con Quien Le Tocó Tratar Era Una Jóven Enfermera Tal Como Ella Que Según Le Explico Se Encontraba En Esos Momentos Cubriéndole A Una Superiora Que Se Hallaba En Una Reunión Lo Siento Señorita Pero No Está En Mis Manos Conceder Aquel Permiso De Visita La Chica Trató De Explicarle Mas Candy No Perdió La Esperanza De La Ansiosa Entrevista Por favor Le Agradecería Un Mundo Si Pudiera Ser Una Excepción Solo Esta Vez Verá Yo Vivo En Chicago Y Estoy De Paso Por La Ciudad Por Trabajo Conozco Susana Desde Que Éramos Niñas Y Somos Muy Allegadas Por Lo Último Por Lo Que Me Lleva En Gran Impresión Al Recibir La Noticia De Su Repentino Y Delicado Estado De Salud Sin Que Me Hice Alcanzado A Visarme Ella Yo Éramos Grandes Amigas Jugamos A La Gallinita Ciega La Patazola Jugamos A La Lleva Al Escondite Jugamos Trompos Era Impresionante Me Vine Por ello Para Acá Y Enseguida Aun Cuando Deberíamos Estar Alistándome Para Partir Mañana A Primera Hora Ella Era Mi Gran Amiga De La Conversar Con Ella Tan Solo Unos Cuantos Minutos Logró Expresar Con Tanta Naturalidad Que Poco Le Faltó Para Cruzar Los Dedos A La Espalda De Lo Petrificada Pérfida Que Por ello Se Sentía Tengo Entendido Que La Restricción Se Debe Al Acoso De Los Periodistas Que Compartió La Enfermera Algo Desconfiada Seguro No Es Usted Una De Ellos Como Profesional Responsable De Los Pacientes Necesito Corroborar Escrutando Su Apariencia Candy Comprendió Pero Al Final Creyendo Quizás En Su Falsa Taz De Inocencia Pensó Consiguiendo Sentirse Peor O Tal Vez En La Creativa Y Convincente Excusa Que Lanzó O Por Último Debido Al Monedero Que Extrajo Entonces De Su Cartera Dispuesta A Pagar Por El Favor Tratando Despiar Sus Culpas El Cambio De La Chica Fue Rotundo Mostrándose Enseguida Más Colaboradora Y Amable Le Aseguro Que Periodista No Soy Aseveró Candy Al Menos Siendo Franca En Aquello De Acuerdo Aplicaré Una Excepción Por Tratarse De Un Caso Especial Además Usted Me Está Dando Las Moneditas Y Eso Sirve Bastante Eso Es Mejor Que El Apoyo De Youtube Eh Querida No Son Sobornos No Es Así No No Son Sobornos Está Bien Voy A Tratar Que Esto Sea Un Caso Especial Sígame La Enfermera Indicó Previo A Solicitarse A Otra Que Se Quedara En La Recepción Cubriéndola Por Un Momentos Candy Subió Con Aquella Chica 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 Chica